¡Hola! ¿Quién está en el vuelo? ¡Acompáñenme con esta fiesta, señores! ¿Quién está en el sacrificio? ¿De dónde venimos? ¡Porque sí que nos dejamos! ¿Qué hicimos? ¡Comer un melón! ¡Ese día de amores nuevos! ¡Yo no sé si para herirme! ¡No hiciste la vencida! ¡Yo sí lo hice de verdad! ¡Otro amor! 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 ¡Otro amor!